Mis ojos van al cuadro Algo se iluminó en su interior Las figuras danzan, me miran fijamente y se agrandan Mi cuerpo no pesa aún menos Siento que me levo Las pistolas de Warhol sin munición Se nubla en mi cerebro la situación Lo me hago por mirada Algo se iluminadas Y admito los colores de su interior Y sufre en mi figura la transformación